mis amigos y amigas muy buen día a todos vean hoy le madrugamos más bien nos quedamos en el cuarto de atrás así que por eso salimos nada más nos quitamos los lagaños y a irnos de compras nuevamente en este vídeo vamos a mirar ropa ok vamos a ver bueno pues vamos a ver a ver qué vemos porque ya ven que de repente terminó en el otro lado de la tienda y no sé ni cómo llegué y empezamos con esta under armor en un bello rosadito 15 dólares para todas las interesadas nada más y enseguida está una calvin estas están llegando como si fueran como de chai de tamaño grande 17 dólares échense tú su taquito de ojo otra si case esto ya lo hemos mirado en otras tiendas 17 por esta precio original solamente 40 dólares en así que se están llevando aquí por una mega puerto no 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 más 17 dólares por esta toda blanca y hay una amica ando buscando vean vean lo que han dado buscando en tantos días y vean lo que tiene ahí está un poco dañada mis amigas así pasa todo el tiempo 20 dólares por esa pero todos los días intento encontrar las cosas en esta es así muy bonita son manguitas con poquito encaje y es de 13 dólares vamos a mirar esta floreadita que tiene las manguitas súper abombachaditas todo esto es tamaño el ok porque casi nunca les enseño los tamaños grandes 12 por esta otra de las mangas igual que la otra bombachaditas por 11 dólares esta está bonita bueno para un día de aliento no en la primavera 13 por este aquí hay una mk 20 dólares pero mi clientecita no la anda buscando en arancado ya quiere blanco así que al cliente lo que pida aquí de otra calvin pero creo que va a ser así nada más sólida cuello tendré y esta es de 15 dólaritos otra calvin pero esta es cropped up en 15 dólaritos solamente en esta me encanta el corte que tiene parece como las y esta es de 13 dólares esta es de 13 dólares y a lo mejor si lo es vamos a ver si es mis amigas ese cortecito es de de esa marca 15 dólares con una tommy con su corazón michael kors 20 dólares con medio cierre otra calvin de 15 cropped up miren esta que bonita de 10 dólares solamente ya me acabo de dar cuenta que dejaron un cargamento de bolsa así que corro para acá es que les tengo que enseñar a mis amigas cuando de repente llegan cosas nuevas estas son TKNY nada más un compartimento 35 dólares tiene su cadena la correa no es ajustable mis amigas y es así de la parte de trasera precio original de estas era de 168 dólares también llegó mucha TKNY así esto con un cierre en la parte de arriba solamente y estas son de vamos a ver el precio de este lado 50 dólares en mis amigas así está bien apretadito no puedo sacar las 135 dólares y luego la tienen en ese color del mismo precio solamente un cierre en la parte de arriba ok pantalones para no hacer ejercicio estos son de 10 dólares esta dice nike athletic es sueltecito y este está rebajado de 20 a solamente 14 dólares es así de la parte trasera muy buen descuento unos calvins estos son cortos y son de 16 dólares otros mis amigas a mí me gusta más esta tela siento que es más cómoda y cuando suda uno mucho mejor como que absorbe más marca legend 13 dólares tienen bolsitas lo malo es que estos no tienen bolsas es lo único que no me gusta de ellos otros con bolsitas 8 dólares y también son marca RBX vean otro marca legend de 13 dólares pero vean este como es el material es un poquito diferente al otro que les acabo de enseñar creo estos están así y son de 17 dólares son 90 degrees la marca tiene esta banda aquí que aprieta bien la pantita les digo porque me aprieta bien mis amigas se mira muy bien estos que tienen aquí una abertura en la parte de abajo vean oh 13 dólares por ellos y son de la marca Jessica Simpson en todo negro y así les gusta más color vamos a pasarnos a estos de 12 dólares y son con bolsitas Yogalicious es la marca estos lindos de un color oscuro con su marrón por 13 dólares igual con bolsitas y aquí tienen otros tengo un clientecito que cada vez que se lleva o que viene de compra se lleva de estos estos colorcitos 13 dólares por este y vean aquí hay uno de rosas esta es la marca en solamente 13 dólares ok en chorecitos empezamos con estos de la marca legend 8 dólares por ellos y trae esto abajo van sus liners 15 por 1 espuma estos son tela como de pants Tommy Hilfiger todo blanco este es de 14 dólares Calvin 15 igual vean y estos me encantan que tienen sus bolsitas son como licras por 9 dólares también marca legend en 8 dólares y estos vean son los del tiktok aquí se les marca todo mis amigas donde quiera vean me dan los 3 dólares el dinero lo retiqueto mal 14 por estos tela de pants por ese precio son calvins me fue la onda otros calvins un poquito más largos 15 dólares creo que ya notan ustedes verdad cuando se me van las vacaciones estos son velocity pero no tienen precio se siente la tela muy rica aquí en la parte de enfrente hay otros cuantos más leggings por solamente 10 dólares nada más que estos no tienen bolsita la marca es esta y vean aquí hay otros que son así 13 por estos y la marca me imagino que es es marca legend de este lado hay unos cuantos más en rosadito igual no tienen bolsitas estos y al parecer como que dice Jones si dice Jones y vean estos hermosos en rosadito también 13 dólares por ellos vean esa puma está muy bonita es así tiene florecitas aquí donde dice puma color gris y el precio es de 13 a ver que tienen aquí atrás otras pumas todas negras por 13 y la blanca es idéntica a la negra pero en blanco vean estos 10 son como suetercitos crop top de 27 dólares me encanta cuando empiezan a llegar estos durante el invierno ok miramos unos cuantos trajecitos de baño y nos vamos este es de la marca Repop por 23 dólares este me lo acabo de comprar hace unos guillitas para atrás bueno este me encantó por ese detallito 17 dólares y la marca es esta y así es de la parte trasera uno floreadito 17 dólares Chihiri es la marca y tiene sus amarraderitos este es un poquito diferente a los otros 20 por este esta es la marca y es así todos estos son de una pieza otro de 20 dólares ya miramos ese este era original de 98 dólares esa es la marca y esa sí mis amigas sin tirantes este negro de 23 y este hasta con su amarraderita tiene ahí al lado es de la marca Jones y creo que está rebajado ya este tamaño grande a 20 dólares original era de 25 otro pero este no tiene el precio y el último mis amigas y nos vamos 20 dólares por este es así y abierto como bajo en la parte de atrás escotado no no escotado es para el frente 20 dólares por uno en negro y este es así nada más bueno mis amigas las veo que el eterno me las bendiga nos miramos hasta la próxima besitos a todas adiós ¡Gracias!